Soy una pelota, una pelota de bien Yo estaba perdido en una casa surreal Me convertí en un demonio Quien tuve una semilla Yo sabía fue para cada por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, vera Pero quiero amar el desastre El desastre que es mío No quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, vera Pero quiero amar el desastre El desastre que es mío Yo quiero acabar Y encontrar el camino Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Gracias por ver el video.